¡Hey suegro! ¿Cómo estamos pues? ¡Ay, muy bien! Ya veo cuando vea este video... No le voy a decir que pelón está. No, pues pelón es pelón. ¡Mire! Ya veo cuando vea este video su hija. Aquí está un hijo regado, mi pelón salió narizón. ¡Mire! ¿Qué se siente estar con la plaga? Pasar prácticamente un año con la plaga. ¡Lindo! ¿Lo digo todo? Sí, dígalo. ¿Quién es? ¿Mi familia? Dígalo. Toda vez como que me fuera mi familia. ¿Usted no, desde el momento que vino, la primera vez no se sintió así como raro que tal vez me van a ver de menos, discriminado? Como despreciado por rato, pero yo me levanté como un perro trumbo de la cola. Pero nadie le dijo, no, como viéndolo de menos o algo. No, 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 no. Peco al decir. Sí, la verdad. Lo único que fallaron fue que no me presentaron lo que yo quería ver. Ah, ¿y qué quería ver? Una señora hermosa que vive por ahí abajo así, vestido rojo. Ah, pero... Pero no me apena, ¿sabes por qué? Dígalo, es que es hombre. ¿Por qué es lo que vengo a buscar? Claro. Pero, mire, vea. Una que sea mi brazo derecho. Ah. Sí. O sea que usted está como yo. ¿Cómo? ¿Cómo? Que también anda buscando una de brazo derecho. Ah. Ah, claro. No, pues sí. Ah, pero aquí tengo yo una amiga que también... Puede también decir, me apunto. Lo bonito es que hayan amistades, ¿verdad? Sí. El otro día me contó que fue allá abajo. Anduvo visitando todas las casas. Mi mamá me dijo el otro día, fíjate que iba... Se me olvida el nombre. El Barbón. Ah, un señor, me dijo. Allí un señor. Y estuvimos platicando acá, me dijo. Y bien contentos, me dijo. Y dijo que no traía mucho tiempo, pero van a ir otro día. No, por miedo venía. Hola, hola. Hola, hola. Ya hambre, pero ya estoy aquí. Hola, hola. Sí, la verdad. Hola, 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 hola. Miren qué bonito lo que ven allá. Uno, dos, tres. Hola, hola. Que le vaya bien y córtese bien. Ah, jajaja. Ahí vienen los regalitos ya. Ah, bueno. La trencita, la cadena. Sí, pues sí. Sí. No, todo bien para mí. Ha sido como quedarme a morir y no conocerlos en persona. O sea que usted anhelaba estar acá con la plaga y todo. Yo solo he pasado viéndolos y no es más en mi televisor. Sí, la verdad que... Y a veces nosotros decimos, ¿y por qué otra gente a veces reacciona así? Que nomás no venga uno, ey, seco, cualquiera que sea de la plaga. Y a veces uno no se pone a imaginar la motivación que a veces uno es para otras personas. Viene siendo porque uno está aislado, está en casa, buena, olorosa y todo, pero nunca falta que uno no puede platicar con nadie. Todos trabajan, todos están allá al arco. No hay qué. Eso es verdad, porque a veces uno, bueno, a veces le hablan personas de a uno y tal vez uno habla 10, 15 minutos y esas personas que felices están. Pues la dicen, gracias por tu tiempo que me has regalado y todo eso, porque a veces no cualquiera hace eso. No, pues sí, sí, sí. Es bonito gesto. Y ahora yo me siento feliz porque estamos celebrando también. Sí, la verdad. Otra cosa, para que lo sepa el mundo, nunca he pasado un año nuevo, una Navidad en mi propio territorio de El Salvador. Hasta hoy, hasta ahora, 58 años solo en Estados Unidos y lo demás en Honduras. Es que usted, usted es, habla, habla, por su mamá de Honduras. No, por todos. Por todos. Lo único que tiernito de, 8 años me llevan para Honduras, me vine 16, ya machito, y a conseguir novio, y eso fue lo único. Ah, qué bueno. Yo fui a la militar, mis 6 añitos, y de allí para Estados Unidos. Escuela. Y ahora ya viejito, vengo aquí a la familia. Si no es por necesidad, no viene a El Salvador, ma. Ah, sí. Por eso vino, por necesidad. Y ahora que vine por necesidad, me dieron en la boca y no puedo platicar con lo que yo quiero. Mire, por el trabajito que está haciendo acá en El Salvador, ¿cuánto le hubieran cobrado allá? Por unos 3 mil dólares. ¿3 mil dólares? Sí. En lo que acá en el país, ¿por cuánto lo están haciendo? 700. Escuela. Gran diferencia. Y hay muchas personas que... Y con oro. Y allá sin oro. Y hay muchas personas que por eso vienen. Sí. Solo arreglarse los dientes y todo eso, y lo mismo dicen que allá eso es carísimo. Sí. La verdad que sí. Usted me contó el otro día que no tenía familia acá en el país. No. Que todos estaban allá. No, mis hijos, hijos y hijas. Todos somos ya de allá. Aquí tengo familias como de hermanos, tíos, pero al otro lado se puede decir de San Salvador, más oriente. Sí. Allí he andado paseando este mes pasado. Sí, porque yo no lo vi, fíjese. Sí, me fui a pasear y con la misma me fui para Estados Unidos de vuelta. Ah, qué bueno. Ah, ya regreso de vuelta. Voy a buscar lo que yo quiero. Casi lo voy a ir cortando. O sea que se va a ir... Primero Dios que sí, pero mero Dios que no. Se va a ir de vuelta cuando ya esté... Al 19 tengo la fecha, pero si no la transmonto y si no, pues ya me quedan aquí, mi cheque me quedan. Ah, pues, nada, sí que no. Yo digo que se va a sentir bien raro venir después de tantos años al país natal de uno y pasar unos dos meses en el lugar, conocer amigos, probar comida, pasársela bien, pues después tener que regresarse. Bienvenidos. Mientras comenzamos, aquí están unos barriles aquí enfrente, aquí por Natoio. Pues sí, debe ser bien. Camisa naranada, aquí hay sodas. El que quiera puede empezar a servirse, sodas. Porque quiero. Vaya, aquí vino el primer cliente. Aquí pueden servirse, sodas. Uno que quiera agarren, sodas. Es que ya... Ah, por favor. Sí, la verdad que sí. Sí, al pasodero. Así es. Como le digo. Y yo a veces, cuando yo a veces llego a donde la... Aquí puede ver los niños a agarrar sodas. Onde la sirenita. Yo a usted lo veo bien enrolladito, como que es iguanita ahí, con una azucobija. Y yo le pregunto a la sirenita. Y a él le gusta dormir ahí afuera, pues. O sea, a él le fascina, me dice. Sí, sí, sí. Ah, no, yo creo que me dijo, ¿quiere dormir allá en aquel cuarto? O quiere dormir en la hamaca? No, yo en la hamaca, es mi esposa, le digo. Es que yo ya también tengo mi hamaca dentro de mi cuarto. Bueno, estamos a punto de comenzar y no se preocupe que hoy no vamos a aguantar hambre. Lo primero con lo que vamos a comenzar va a ser con la comida. Unos minutos para cambiarnos, para prepararnos y empezamos con todo. Mientras, ahí están las bebidas, solas, para que se quiten la sed. Ah, amarilla. Sí, pues sí, es que, hola, es que eso es lo bueno. Así que yo me siento contento por eso, porque la gente, pues, es muy amable. Y allá, pongamos que allá dicen, por allá dicen, pasan a las de uno ni hi, ni bye bye. Allá, mire, allá no existen los buenos días, a la par de... No. Ah, no, pasan a las de uno y no le dicen, bye. Se le está diciendo adiós. Por si no, hi, hola. No, nada de eso. Ya cuando una hembra ya le dice a uno, hello. Es porque le ha caído bien. Es porque ha caído bien el modo de la persona. Y a uno, hi, how are you, what's your name? Es lo primero que le como te llaman, porque ya la plática llegó. Entonces, no, me llamo Julán y tal. Mira, y ni una vez le tocó así como un ejemplo, como un problema a veces con otro hispano, racista o algo así. Porque me han contado a veces amistades que a veces el enemigo de uno puede ser otro hispano, a veces. Que es un bien racista, que tal vez por no tener documentos o por otra. ¿Qué es lo que se hace? 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 Sí, eso se escucha y se hace allá. Porque yo he trabajado en lugares que yo he manejado 60 personas. ¿Entonces rastrero era allá? No, dueño, sino que como un maniche grande de enseñarles a trabajar a mucha gente. Y cuando yo le he dicho al mero gringo, le he dicho apunta a los que son buena gente. Entonces me ha dicho, ok, sure, que le vamos a dar trabajo. Pero cuando ya lo aprendieron, ellos tratan la manera de decir, no, los vamos de aquí porque aquí paga menos. Eso es la distinción que hay para buscar los trabajos y uno anda, como dice el dicho del tingo al tango. Sí, pues sí. En la parte así, por eso muchos, vale. Donde nosotros trabajamos, trabajamos yo. Ganamos a 8, a 8.50 la hora. Ajá. Y se van a otro lugar porque ya saben el trabajo, se van a otro lugar a trabajar a 9.50 o a 10. Pues tienen que buscar la oportunidad. Hay muchachos que han venido de vuelta a la compañía y ha dicho así, la compañía es donde trabaja. Y me ha venido a decir, don Santos, muchas gracias que les enseñe. Sí. A darme gracias. Porque yo les he enseñado a trabajar. ¿Cómo? ¿Por qué? Ya es el último. Bueno, entonces vamos a ir a ver por allá. A echar dinero. Vamos a ver, se me cuida. ¿Cómo estás? Con agua. Imagina yo contándome. ¡Giovanni! ¡Hey Chele! ¿Cómo estamos? Siempre huevoncito va Chele. ¿Cómo vas a crear cámara? Mira como tengo. Mira. Y te diste cuenta cuando traje la... ¿Cómo se llama? ¿El qué? ¿Estás viejo? Sí, la verdad que sí. Sí. ¿Vamos allá arriba? Miren. ¡Qué lindo! ¿Ah? No, hombre. No, hombre, no te digo. Voy a quitarte la llena. ¿Cómo está? ¿Qué pasó Chele? Está chido acá abajo. Mmm... Esto está... Divino. La verdad que no hay palabras Chele. Imaginate que... ¿Cómo son las cosas? Pues hoy, hoy, gracias a Dios, bastantes personas se van a ir con unos premios que... Ni ellos se lo esperaban, pues. Ni ellos se lo esperaban, pues. Porque... A veces lograr comprar un ropero así como este cuesta. ¡Ja! Cuesta. Mira, ve. Yo me acuerdo cuando compré mi primer ropero así como ese. Me costó, quiero ver, como 200 y algo casi 300. Ey, para... Para ajustar 300. Es de los caros, vos. Yo como 150 me costó. Te digo. Similar a este, de los mismos es. Solo que no tiene los roditos que tiene. Ya. Pero, para comprar ese, te digo que yo ahorré. Y aquí fue, trabajando aquí. Yo ahorré y ahorré. Por eso te digo, imaginate ahora. Hoy tienes la oportunidad de ganarse uno. Uh-huh. O una refri. Una refri. O una bici. ¡Je! Una cama. Para dormir bien cómodo. Plasma, mía. Imaginate. Plasma, mía. Permisión. Licuadora. Microondas, mía. Este... ¿Cómo se llama? Plancha. Sí, la verdad que sí. Covía. Y mire, ante todo. Je. Una cadastita. Para todos los trabajadores. En general. Mire, ve. Qué bonito. Ve. Qué divino, ve. Chulada. Chulada, la verdad. Qué chulada. Y también por ahí tenemos a los DJs. Los DJs, nada. ¿Y Armin? ¿Y Armin? Armin ahorita anda cambiándose. Ay, hijo de madre. De veras que me voy a ir a cambiar también. Ya vamos a poner agua. Sí, ahorita que sí. Bueno, pues chile. Adiós. No fue bien.